Nos encontramos ahora en lo que es el laboratorio y el almacén del Museo Arqueológico Municipal de Creviente y estamos preparando los materiales para una muestra que se va a inaugurar en breve, pensamos que en la primera quincena de diciembre, una exposición sobre osteoarqueología y en concreto paleopatología. ¿Qué es la osteología? La osteología es el estudio de los huesos humanos encontrados en las excavaciones arqueológicas. Y dentro de la osteología hay una parte que se dedica a la paleopatología, que es las enfermedades vistas y estudiadas en esos huesos humanos antiguos. Por ejemplo, acá hay muestras. Sí, por ejemplo, nosotros tenemos aquí muestras, tenemos diferentes partes de los restos humanos y de los muertos que hemos podido excavar, donde hemos llegado a reconocer problemas maxilofaciales, en concreto, por ejemplo, muchísimo sarro. Eso quiere decir que había una falta de higiene. Podemos saber perfectamente gran parte de su dieta, que estaba principalmente basada en hidratos de carbono. Tenemos enfermedades articulares que nos permiten conocer los duros trabajos y forzados de carácter manual que hacían este tipo de sociedades. Tenemos enfermedades que hemos reconocido, como por ejemplo la tuberculosis, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso nos va a permitir condensarlo, resumirlo en una exposición que vamos a presentar en breve. Esa exposición está comisariada por Maripaz de Miguel Ibáñez, que es profesora de la Universidad de Alicante, que es la que realizó originalmente esta exposición allí en la universidad y después está llevándola temporalmente a diferentes museos de la provincia, como por ejemplo el de Crevillente. Y en el Museo de Crevillente lo que vamos a exponer es exclusivamente materiales pertenecientes a este museo.